El fenómeno conocido como bullying, que es una agresión física o verbal entre alumnos. Aquí es un esfuerzo de todos, sobre todo autoridades educacionales, maestros, niños y los padres de familia. Es un esfuerzo conjunto para resolver este problema. Uno de los puntos es precisamente la aprobación de este dictamen que viene en sentido favorable. En el cual se le va a hacer el exhorto al secretario de salud del Distrito Federal, al doctor Armando Agüero, para que se tome la previsión presupuestal para este 2011 y se empiece a tratar a aquellos niños que son, en este caso, buleados. Hay maestros o responsables de las escuelas que niegan rotundamente que en su escuela no se practica el bullying. Siendo esto que ya es un problema de salud. ¡Gracias! 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 Que tanto los predios del Deportivo Reynosa y la Alameda Norte nuevamente sean incorporados al patrimonio inmobiliario del Distrito Federal. ¡Gracias! Eso es lo que vamos a hacer. ¡Es la cara! Una de las demandas de los vecinos es la recuperación de espacios verdes, de áreas verdes. El nuevo Sandy que se está construyendo, denominado 20 de noviembre, no hubiese la posibilidad en su casa de que albergara tanto a los infantes que están aquí como a los nuevos que supuestamente van a llegar y esta área recuperarla como un área verde para lo que sea. ¿Hay un momento dado sospechas de que estos lixiviados que se desprenden, como el jugo de la basura que así lo conocemos, puedan contaminar estos mantos freáticos? Y estamos completamente seguros que esta propuesta salvará a cientos de niños que actualmente padecen leucemia o aún a niños que aún no han nacido. Hacemos el llamado a todas las madres gestantes, a su generosidad, para donar el cordón umbilical. Comentarles que a fines de diciembre, la Asamblea Legislativa, todos los diputados, apoyamos una inversión de $27.600.000 pesos para el reforzamiento de edificios en esta zona del Rosario. En caso de no encontrarse el infractor o negarse a atender el requerimiento del agente, éste procederá a sustentar la infracción mediante evidencia fotográfica que contenga por lo menos fecha, hora y número de matrícula de manera elegible. De otra manera, ellos podrán reclamar su inconformidad de que fuera un objeto de una infracción fantástica. ¡Gracias! 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 Hola, soy Jorge Palacios Arroyo, diputado por Azcapuzalco, y estoy para servirte. ¡Gracias!